Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, nuevamente estoy aterrizando en la zona de combate más concorrida, lo único que debo hacer es sobrevivir y llevarme unas bajas, nada más. Solo cuento con un compañero ahora, ya saben, el problema de jugar con randoms, los dos randoms que tengo de compañero decidieron ir muy lejos, todo parece que no quieren arriesgarse tanto. Veo pasos en todos lados, disparos en todas las direcciones, y no cuento con ninguna placa, mientras me mantengo en movimiento constante trato de conseguir placas. Viene alguien acercándose, no estoy en condiciones de pelear, pero no tengo más opciones. Eliminado, tampoco trae placas. Muy bien, por aquí tiene que haber algo. Listo, esta placa azul mejorará la situación. Eliminado, este jugador ya estaba bien equipado, pero no había tiempo para lootear todo lo que tenía. No quiero ser eliminado con la guardia baja. Tengo que activar esa placa, ya solo falta un minuto para que el vuelo de reanimación vuelva. Si hay oportunidad de confirmar las bajas hay que aprovechar, pero tampoco hay que arriesgarse si la situación no lo permite. Ahora mis enemigos están solos, logro detectar la presencia de dos enemigos, pero no son del mismo equipo. Eso puede ser una pequeña ventaja a mi favor. Solo no debo descuidar mi espalda cuando pelee con uno de ellos. Eliminado. Todavía quedaban dos, pero tampoco son del mismo equipo. Eliminado. Hay otro. Parece que es el último. Probablemente sí logró revivir a sus compañeros. Y el vuelo de reanimación ya pasó. Eso quiere decir que vienen en camino. Tengo que eliminarlo rápido. Ha lanzado humo. No puedo verlo, pero al parecer él sí puede verme. Lo tengo. Estaba en el techo. ¿En qué momento llegó allá? Rayos, ya me reconocieron. Eso es un problema. Ya que muchos al ver mi nombre buscarán esperarme hasta el final. Para eliminarme. No puedo confiarme demasiado. Seguramente estos buscarán venganza. Si es que llegan a revivir. Tengo que eliminar a este último jugador. No puedo acercarme tanto. El detonador es una gran ventaja para él. Pero no tengo opción. Usaré el rebobinado para confundirlo. La zona está llegando. Tengo que moverme de aquí. Tengo que llegar a la caja de armas. Ya que este video se trata de enseñarles el poder devastador de un fusil de asalto con muy poco retroceso. Normalmente no se ve tanto en batalla. Pero averigüe que es una de las armas más poderosas que existe en el juego. Y estoy hablando de la CR-56 AMAX. Veamos qué tan eficiente es esta arma. Ya tengo la CR-56 AMAX en mis manos. Vamos a ver qué tan confiable es. Wow, impresionante. Me parece un arma muy fácil de controlar. Hice una configuración muy precisa. Con la primera kill que hice me di cuenta que no tiene un retroceso tan alto. Este tipo de armas se puede controlar correctamente. Tengo que seguir avanzando hasta conseguir más bajas. La idea es hacer la mayor cantidad de bajas con esta arma. Pensé que solo era un botsito. Rayos, confiarme tanto puede llevarme a la muerte. Era un jugador novato, pero habría podido matarme. Se acerca a alguien más. Ya no estoy seguro si es un botsito. Además, últimamente los botsitos están muy agresivos. Creo que estos no son botsitos. Es un equipo de jugadores novatos. Pero sí son capaces de matarme si me confío mucho. Eliminado. Esta zona está despejada. Hay que seguir avanzando. Con las primeras kills que hice me di cuenta que la AMAX no está nada mal. Es muy fácil de usar. Pero lastimosamente todos eligen usar las armas metas. La AMAX cuenta con un daño bastante decente. Con un disparo a la cabeza quitas 42 de vida. Y con un disparo al pecho quitas 30 de vida. Tiene una cadencia muy buena. Casi al nivel de la 117. Ahora bien, ¿por qué razón no la usan tanto? Y es lo que me he preguntado también. Probablemente sea por su retroceso. Si tiene buen daño. Pero si no sabes controlar su retroceso. Que no es tanto. Fallarás muchos disparos. Acá te dejo la configuración por si la quieres probar. Me hubiera gustado darte más detalles sobre el arma. Pero lastimosamente no puedo hablar mucho. Ya que estoy algo resfriado. Crack nos vemos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!